Es por ti o es por mi ¿Por qué nos robaron del mar? A volver a soñar Las cosas que no se nos dan Es por ti o es por mi Quisiera volver a besar tus labios Y navegar Es por ti o es por mi A veces pienso en regresar Y volver a intentar Las cosas que me salen mal Es por ti o es por mi Quisiera volver a tomar tu mano Tomar tu mano Podríamos vernos más Besarnos en la oscuridad Llevándote sobre el mar Te juro que puedo amar Te juro Te juro que yo Te juro que yo Puedo amar también Como amé antes de quebrarme Y de llorar también El mar Pero antes De quebrarme Y de llorar también Y de llorar también Y de llorar también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!